¿Estalla una llanta si la inflas mucho? ¿Cuáles son las principales causas o por qué revientan los neumáticos en la conducción cotidiana? Normalmente se podría pensar que es debido a que llevan mucha presión y que tronaría como un globo. O porque pisamos algo muy filoso que llegue a rajar parte de la llanta. Y estas podrían ser buenas razones. Sin embargo, muchos de los reventones de los neumáticos son causados por un mal mantenimiento. Tal como traer una presión de inflado muy baja. Y les explico por qué. Los neumáticos no están hechos únicamente de caucho o de goma. Su estructura está compuesta por muchos materiales. Entre ellas una estructura de alambres que se cruzan entre ellas. Y les explico esto porque a medida que la rueda va girando no es completamente rígida. Se va aplastando contra el asfalto. Entonces, si la llanta o el neumático trae poca presión, mayor es esta deformación. Existe mucho más rozamiento y eso genera mucho más calor. Y a esa estructura de alambres que les mencioné dentro de la llanta, se va creando mucho más desgaste. Una fatiga de materiales. Y el resultado es que alguno de esos alambres llegan a partirse. Y a eso se le conoce como el punto de rotura, por donde acabará estallando el neumático. Otra parte en la cual se pueden cortar estos alambres es al rozar la parte del perfil de la llanta con una banqueta o un bordillo. Y esto haga que se pellizque. Ahora, hoy vamos a ver qué pasa si le pones una presión excesiva. ¿Es otra causa? Sí. No es muy común, pero pudiera ser factible también. Y a la hora de montarla vamos a tratar de meter esta cámara y esta luz adentro del rim. En el perfil de la llanta podemos ver la información o la ficha técnica de este neumático. Y aquí nos dice que la máxima presión es esta. La inflamos por encima de las 60 PSI y bueno, no estalló. Si su coche recomienda el fabricante poner 40 libras cuando van cargados, no pasa nada. Póngannos. ¿Y esto por qué se los digo? Porque hay mucha gente que se asusta, piensa que ya con 40 libras el neumático va a reventar. Caso contrario, si la traemos a muy baja presión, vamos a dañar internamente la carcasa del neumático. Y con esto sí podemos generar que se fisuren los alambres y que estalle posteriormente. Y les agradezco a mis amigos de GR Premium por prestarnos sus instalaciones y permitirnos hacer este video aquí en GR Premium. El taller más cómodo y seguro de la ciudad para cualquier tipo de falla o servicio en tu vehículo. Consejos para evitar que estallen las llantas o los neumáticos. El principal y lo que más les puedo recomendar es traer siempre la presión indicada. Nunca más baja. Es preferible traer un poco más que un poco menos. Pero vamos a guiarnos siempre por la recomendada por el fabricante del auto. En un video reciente del mismo tema más o menos me preguntaron que qué pasaba si cambiaban la medida de los neumáticos en el auto. Bueno, evidentemente aquí ya si cambiaron la medida, el ancho, el perfil de la llanta, ya no va a aplicar eso. Pero hay otra fórmula también. Y aquí tendríamos que irnos a la ficha técnica ya del neumático y revisar donde dice máxima presión. Esto debemos de tomarlo como el 100%. Y de ahí debemos de poner el 80%, máximo el 85% de eso que nos indica. Y eso es una muy buena pauta por si ya cambiaste tus medidas. Siguiente, al momento de estacionarnos, tener mucho cuidado con las banquetas o los bordillos. Es muy común pellizcar los neumáticos ahí. Y fijarse por los espejos retrovisores para tener plena seguridad en dónde estamos situados, a qué distancia de la banqueta o del bordillo. Y actualmente muchos conductores se guían únicamente por la cámara de reversa. Y aquí no se puede medir tan bien como a través de los espejos. Siguiente, si por cualquier motivo ya vemos una bola o una grieta en nuestro neumático, esa llanta ya no es nada segura. Obviamente mi sugerencia sería cambiarla. Pero si por motivos financieros no es posible, la puedes usar en ciudad a baja velocidad. Y si es urgente que salgas a carretera, pues circula a muy baja velocidad y ten mucho cuidado, mucha atención, porque puede estallar. Si ustedes requieren comprar neumáticos para sus autos en cualquier marca, cualquier medida o cualquier uso, y si están por la zona, bueno, pues asistan a Grupo Bavi, los expertos en llantas. Con todas las marcas y obviamente, bueno, pues con los mejores precios. Grupo Bavi, Michelin. Entonces ya sabemos o por lo menos nos dimos una idea de ver qué pasa con el exceso de presión en una llanta. Y los cuidados previos que debemos de tener para evitar que estalle. Y gracias por ver este video. Suscríbanse a Velocidad Total si les gusta. Mi nombre es Alejandro Torres. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!